Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Bueno, el video del día de hoy, la verdad es que se los debo desde hace como 3 meses. Es un video de Shane. Son piezas que me llegaron. La verdad es que todo este paquete me llegó a finales de diciembre. Yo no estaba aquí en Querétaro, así es que no lo recibí. Y pues yo me lo dieron hasta pasadito mediados de enero. Pero fue justo cuando yo regresé de Jalapa. Y un par de días después comenzó la construcción, destrucción de la casa donde vivíamos. Así es que me fue como muy difícil grabar ese video. La verdad es que mucha de la ropa que van a ver hoy me llegó. No tuve oportunidad de usarla mucho porque pues empezó a cambiar el clima, empezó a hacer calor. Yo había pedido suéteres, etcétera, etcétera. Así es que el día de hoy únicamente les voy a mostrar toda la ropa de Shane que me llegó en diciembre. No me ha llegado más ropa, no he hecho más pedidos. Pero creo que ya necesito hacer otro porque estos días hace demasiado calor. Y la verdad es que uno lo único que quiere es salir con ropa delgadita que no te acalore, que te deje respirar, que te deje vivir en la vida. Desde enero hasta acá he vivido con pants, shorts, ropa que puedes pintar, que puedes destruir porque estamos en el piso, porque estamos pintando, porque estamos rezanando cosas. Entonces, mucha de mi ropa se me ha hecho muy fea porque le ha caído pintura, le ha caído tina, le ha caído aceite, resina, cosas, mil, mil cosas. Entonces, les voy a enseñar lo que me llegó. En este momento traigo puesto algo de lo que me llegó, que me gustó mucho y se los voy a enseñar completo. Vamos a ver. Pues vamos a comenzar. Lo primero es esta sudadera que en realidad no es muy gruesa, pero también es muy calentita. La usé un par de veces cuando hacía todavía mucho frío y está muy buena. Me gusta mucho. Yo soy de esas personas que les gusta mucho Friends. Yo sé que hay mucha gente que odia el show y esta es una frase de un capítulo que dice They don't know that we know. They don't know that we know. They know we know. Entonces, la verdad es que es un epic que me gusta mucho y la sudadera me gustó muchísimo. Como yo traía ganas de una playera de la que decía Friends, pero Sophie la tiene, entonces, pues, nos íbamos a ver como gemeli. Entonces, me pedí la sudadera que hice algo diferente. Y estos pantalones que son como un poco cortitos y son de, pues, estiran, son muy cómodos. La verdad es que me gustaron bastante y estos sí me los pongo porque, pues, me puedo, me puedo como doblar un poquito. También estos accesorios, estos aretes que dicen, oh my god, son de Shein, que me llegaron, los he usado. No tanto porque no me arreglo mucho, pues, porque estamos ahí trabajando. Esta bolsita también me llegó. Pero la verdad es que la he usado así. Más que usarla de lado, me gustó usarla así. Otra de las cosas que me llegó, que me gustó mucho, es esta chamarra de mezclilla. Que ya tenía yo una igual. Está un poco arrugada porque la acabo de lavar. Pero esta está más delgadita. La otra me daba muchísimo calor, si me la ponía con tantitito calor. O sea, si no hacía mucho frío, me daba mucho calor. Y bueno, ahorita hace mucho calor, ¿eh? Pero, no sé qué decir. Está bien, ¿cómo? Me gusta. El siguiente es un suéter que, la verdad, este sí me lo puse varias veces. Porque es súper cómodo. Es súper suavecito, es súper calientito. Ahorita, pues, ni de bromo me lo puedo volver a poner. Por el calor. Me gusta, solo tiene unos como rayitos. La verdad es que lo vi y dije, ay, es como dejar de poter. Y está bastante, bastante cómodo. Y, como les dije, súper, súper calientito. Así es que vamos a ver qué otras opciones tuve. Esta es una blusa que pedí. Y la verdad es que es la primera vez que me la pongo. Porque, como les digo, he vivido en pantalones para trabajar, ropa para trabajar, playeras. Y es la primera vez que me la pongo. No me la había ni siquiera probado. Y la pedí porque, pues, quería algo de un color diferente. Porque solo tengo como blusas negras y blancas. Y quería algo de un color diferente. Tiene esta cosita. ¿Qué le puedes? Pues, no sé. Así no se ve como tan padre. Siento que así se ve mejor. Sí, se ve como más bonitirre. Y tiene aquí como un resortito. Entonces, la puedes usar más abajo. O, pues, siento que podrías usarla más arriba. Me gusta. Lo siguiente es... Bueno, me cambié de playera porque lo siguiente solo son suéteres. Lo siguiente son unos jeans negros muy cool. Que tienen una rayita negra al lado. Pues sencillos jeans. Pero, un día menos los llevé y no sabía que se íbamos a pintar. No llevaba mi ropa de trabajo. Así es que ya los lavé. Pero, ahora tienen pintura blanca por todos lados. Son stretch. O sea, se estiran bastante. Aparte de eso, me pedí dos jeans azules. Que ya saben que siempre pido jeans. Normalmente pido en uno extra grande. Dos extra grandes. A veces me queda muy grandecillo. Y cero extra grande. A veces. Entonces, normalmente mi talla para los jeans en Shein es uno extra grande. Y son jeans súper normales. Así, azules. Me los puedo subir. Porque no me quedan tan cortos. Ese ya aproveché porque yo rara vez encuentro tenis en Shein por la talla. Mi número es... En México es seis y medio. Que es como diez... Once en Estados Unidos. Y pues... Europa es cuarenta y... Tres? Cuarenta y dos? Cuarenta y uno? No sé. Así es que encontré estos tenis que me gustaron mucho. Tenía muchas ganas. Ya los había visto desde antes. Y pues estos tenis sí los he usado un montón. Son tenis muy grandes como pueden ver. Me quedan un poco grandes de por sí. Y normalmente yo los dejo flojitos porque nada. Me gusta sacarlos y meterlos. Ya los he usado pues bastantes veces. Y pues con una limpiadita quedan pues bien. No es como que sean súper difíciles de limpiar. Están bastante cómodos. Me gustan mucho. Y vamos a ver qué es lo más que tenemos. Siento que este tipo de suéteres es algo que podemos usar cuando hace calor. Pero no tanto porque es abiertito. Entonces me gustan mucho. Todos estos suéteres la verdad es que son súper súper calientitos. Así es que ahorita está imposible usarlos. Este es el siguiente. Están muy cool. La verdad es que me gustan. Tienen... Lo que más me gusta es que tienen bolsitas. Entonces puedes ir así muy cómodos. Son súper súper suavecitos. Estiran bastante. Y pues por último este es el último de los suéteres que pedí. Este no tiene bolsas. Lo cual pues me entristece un poco. Pero es rosita. Y es como animal print. Me gusta. Esa rosa fue el último de los suéteres. Este es un saquito que... No recuerdo la verdad si las mangas tenían que quedarme así de cortas. No tengo problema porque normalmente me subo los sacos. Y me doblo las bolsas así. Porque pues ya les digo que a mí todo me da mucho calor. Es una tela muy muy transparentosa. Bueno, ahí abajo se puede ver el mueble. Y no me lo he puesto porque pues no he tenido una ocasión para usarlo. Viene con su pantalón de vestir. Y aparte pedí un pantalón de vestir extra. Viene con... ¿Cómo se llama? Resortito. Entonces son súper stretch. Súper cómodos. Pero pues no me los he puesto. Así es que amigos, eso es todo por el día de hoy. Esa es la ropa que les debía yo de enseñarles de Shane desde hace tres meses. Una disculpa que me tardé mil años en enseñarles esto. Como siempre, les voy a dejar aquí abajo mis códigos. Pues si ustedes quieren comprarse algo en Shane, tienen un código de descuento extra. Les voy a dejar aquí abajo también todos los links de la ropa que yo pedí. Junto con la talla que yo pedí. Por si quieren ahí como pues medio checarle. Porque luego me dicen. Oye, yo estoy como tú más o menos. ¿Qué talla pides? Les voy a dejar aquí las tallas y el link de toda la ropa que yo pedí. También les dejo aquí abajo en la cajita de descripción. El código de descuento por si lo quieren usar. Y eso es todo por el día de hoy. Pedacitos de Kimchi. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piun!